hola hola qué tal mis amigos de costa deportes en tu canal y lo prometido es deudas aquí le tenemos el resumen de lo que fue hoy el prólogo de la décima versión de el tour de cibiu en territorio de romania con lo que se le da el arranque al ciclismo grande porque por primera vez tenemos la participación de dos equipos el world tour el borax grova y el israel star chart nación equipo asiático que cuenta con el francés rudy barbier entre sus filas uno de los hombres más importantes para la jornada de hoy aquí estamos observando al alemán pascal ackerman que tomó prácticamente este prólogo de inicio sobre casi cuatro kilómetros de paseo el ciclista no quería saber absolutamente nada y simplemente se dedicó a entrenar es un hombre para las llegadas masivas y tendrá dos oportunidades para intentar pues aumentar su palmarés en esta carrera en territorio de rumanía que habían tenido invitación de equipos colombianos habían sido invitados pero que desafortunadamente por la pandemia finalmente no se logró concretar vamos a realizar el recorrido lo que fue el prólogo hoy un prólogo sobre el casco histórico de esta localidad de romana decidió con calles empedradas carretera angosta en este momento ya había llovido fuertemente sobre la ciudad note si usted está este pedazo de la carretera bastante empinada es un prólogo que combinaba terreno llano combinada también empedrado y además a eso sume después en la humedad del terreno lo que por supuesto imposibilitaba el accionar de muchos corredores tanto así que los primeros que llegaron tuvieron ventaja sobre los ciclistas del world tour quienes solamente solamente pudieron concretar a patrick conra entre los 10 primeros los demás fueron corredores procontinentales y también de equipos continentales en más el ganador de la etapa de hoy fue un ciclista alemán de un equipo continental y pues los primeros de la etapa también todos fueron de equipos continentales quienes partieron al inicio de la misma cuando todavía no había llovido el alemán el nicole debus holler del bike ice terminó primero con un tiempo de 3 minutos 34 segundo en la clasificación general y decía que entre los 10 primeros no solamente estaba patrick conras sino también este señor el corredor francés rudy barbier que terminó noveno en la clasificación general individual es decir solamente dos corredores del world tour entre los 10 primeros de este el prólogo seguramente en la etapa de mañana que será de montaña del cual ya vamos a ver la altimetría se van a desquitar estos dos sobre todo corra porque barbieri es más bien un corredor ese printer es el que le va a dar la batalla a patrick con aquí vemos a rudy barbier en el momento de su partida en con el equipo de israel está echas en nación va uno dos tres cuatro cinco se va se va y sale barbier y que finalmente terminó noveno en la clasificación de la etapa un hombre que tampoco le interesa mucho la general simplemente meterse allí y estar la pelea en lo que va a ser las llegadas son masivas bueno padre con la que era el súper aquí favorito para llevarse la victoria hoy fue décimo en la clasificación de la etapa digamos que sorprendieron algunos corredores aprovechando que el terreno estaba seco y aprovechando también que cuando partieron los favoritos el terreno estaba bastante húmedo un prólogo bastante técnico sobre 2.5 kilómetros entonces dio el inicio al tour de civil o en esta carrera estaba invitado al equipo colombia tierra de atletas pero desafortunadamente pues lo conocido a pesar de que el equipo está en europa pues no logró a tiempo digamos que renunció a su participación y finalmente no pudo tener no pudo ser tenido en cuenta además otros equipos también renunciaron a la carrera como el italiano androni giocattoli que tenía al actual monarca de la misma al costarricense kevin rivera no quiso asistir y también por el tema del coronavirus todo indica de que en romania el tema de la pandemia está creciendo a pesar de que jugando en europa había pues bastantes casos romanes se mantuvo en calma pero ahora es lo contrario cuando en el resto de europa ahí está en calma romania y estos países de la antigua unión soviética están ahora creciendo la epidemia pero pese a ello piensa usted a la gente hay gente al lado del lado de la vida eso sí hay control de valles y todo pero no hay muy pocos tapabocas mucho muy pocos tapabocas la gente muy poco protegida si notamos a los jueces y notamos también en la premiación que vamos a observar más adelante donde hay poco público que se están protegiendo también los jueces de la carrera que observamos la llegada del austríaco matías al plan ley del equipo de el borra hasgrova también la llegada de patrin corren que marcó un tiempo de 3 minutos 49 segundos perdiendo 15 segundos con el ganador de la etapa el ciclista alemán la que vemos aquí en nicodemus holler ganando y qué sorpresa entrega este muchacho de 29 años que entre sus mayores victorias logros han sido pues haber ganado hace dos años dos etapas en el tour de hungría que este año también se va a celebrar así que la victoria para un corredor de alemania segundo lugar llegó el polaco o dos corredores de polonia casper malco siak y el guay siak ss pilak y un tercero fue un corredor local del equipo elco se llama adam topali de la república checa pero corriendo por un equipo de rumanía y tenemos los días primeros nótese bien a rudy barbier el francés con 13 segundos de ventaja y patrick corra el austriaco a 15 segundos también entre los 10 primeros o entre los 15 primeros apareció el austriaco matthias brander del israel está estás nación a 16 segundos ricardo estación pero bueno vamos a mostrarle aspectos de lo que fue la premiación de la carrera cuestión de sus no сист iem fuels abrales por cien de la francés así que ala a los ing momen ¡Felicidades! El segundo lugar en este prologue va a pasar a Caspar Valkoviak de CCC, el equipo de desarrollo. Emociile cele mai mari, tráite mai bine de un ceas până în momentul în care Patrick Conrad a încheiat cursa, au fost pentru Nicodemus Huller de la Team Bike Aid. El este învingătorul prologului. Y, por supuesto, el primer lugar va a pasar a Nicodemus Huller, Bike Aid. Pandemia Batovina. Haideți să-i aplaudăm pe cei trei, cei mai buni. Ei au plecat în prima parte a listei de start și se pare că au făcut o alegere înțeles. Singur trebuie să-și pună și șepcuța, să-și îmbrace și tricoul galben. Să știți că printre noi sunt și cei de la Direcția de Sănătate Publică. Rugămintea este să ținem cont de toate recomandările. Dacă aș fi în locul lor, cred că aș risca să fiu premiat de două fete frumoase. Este este pentru mine. Mă jerse. Nicodemus Huller, primul tricot galben în cea la 10a edică a turului ciclista al Sibiu. La revedere. La revedere la revedere. Pășteptat la potenția la fuerza de los... Del equipo de El Bora, Sără una llegada, lor un premio de montaña de casi 20 km Con una inclinación de un 6-7% en promedio. Gracias por ver el video